Hola a todos, yo soy Anian por si acaban de encontrar mi canal y este es el sexto video de nuestro reto de los 30 días, espero que les estén gustando estos videos porque la verdad yo me divertido muchísimo haciéndolos y hoy he decidido mostrarles mi método favorito de hacer ondas sin calor, amo hacerme ondas sin tener que picar calor en el pelo, sin tener que usar secador, rulo, plancha, nada de eso, sino algo un poquito más amigable con el pelo y les voy a mostrar cómo lo hago, la verdad es que es súper fácil, no se demora absolutamente nada y este es el resultado, claramente ya grabé el video y esto lo estoy haciendo al final, pero les quería mostrar desde el inicio cómo quedan y sin hablar tanto, empecemos el video. Entonces voy a utilizar este producto que está en mi página web por si no sabían y este es el que utilizo para hacer las ondas sin calor y quedan perfectas. La idea es que tengan el pelo un poquito húmedo, no mojado, un poquito húmedo como ese punto donde ya está que se seca pero no está seco. En ese punto ustedes van a usarlo porque ahí es donde va a coger para que quede bien. Lo único que hago es ponerlo en la parte de arriba, ajusto con dos clips, uno y dos y él se queda ahí quietico. Y ahora lo que vamos a hacer es enrollar el pelo hacia cada lado. Es súper sencillo, como ya está dividido en la mitad, lo único que hacen es empezar desde arriba de la oreja a coger un mechón como este y lo pasan hacia atrás. Cogen el mismo mechón de atrás y lo unen con uno nuevo y lo pasan hacia atrás. Y así sucesivamente hasta el final. Entonces cuando van añadiendo partes lo van pasando hacia atrás sin enrollarlo entre sí y sin nada. Solo lo enrollan en el mismo tubo. Así, cogen, enrollan hacia atrás, cogen, enrollan hacia atrás. Y en el último cogen todo el pelo y empiezan a enrollarlo solito. Es súper fácil. Incluso si tienen el pelo más corto, también les puede funcionar porque es perfecto. Y cuando lleguen al final, lo único que hacen es coger una bamba como esta, que no lastima el pelo, bien incluidas con el tubo, por si se lo preguntan, y amarran en la parte de abajo y queda así. Hacen exactamente lo mismo en el otro lado. Si tienen capul como yo, que está ya un poquito más largo, pueden irlo enrollando hacia atrás. Si lo tienen corto, lo dejan por fuera. Digamos, a mí se me salen estos pelos. Entonces es sencillamente para que sepan que también lo pueden hacer desde bien arriba para que las ondas les empiecen desde arriba. Paso hacia atrás, uno adelante con otro mechón y voy pasando hacia atrás. Y lo que más me gusta de este tubo es que es el grosor perfecto para que las ondas queden súper voluminosas y naturales. Y el truco está en que esté un poquito húmedo. Claramente, si ustedes quieren dormir con esto, pueden hacerlo y entre más tiempo lo dejen, pues las ondas les van a quedar muchísimo más marcadas. Pero yo lo voy a dejar un tiempo solo para que vean cómo queda. Algo sí queda. Voy a esperar. Voy a esperar unas horas. Voy a esperar unas horas y les muestro cómo queda. Bueno, les confieso que me acabo de echar una siesta. Por eso tengo esta cara como... Y vamos a ver cómo quedan las ondas. Entonces lo único que tienen que hacer es quitar las muñitas y jalar desde arriba. Entonces vamos a hacer el ejercicio juntos. Yo ya ahí puedo sentir que el pelo está completamente seco, que es la idea. Quedó así. Realmente es la primera vez que lo dejo tan poquito tiempo porque por lo general o duermo con ellas o dejo el tubo toda la tarde. Grabando este video, solo las dejé una hora y media. Entonces, pues, si los dejan más tiempo, claramente va a hacer más efecto. Voy a aplicar un poquito de fijador en la parte de abajo. Pero me encanta el resultado porque son súper naturales. Son grandes. Y se ve el pelo así como... Sí, pero no sé qué. Realmente es uno de los métodos favoritos que tengo para hacerme ondas y no lastimar mi pelo porque no apliqué absolutamente nada de calor. Y ese fue el final. Espero que les haya gustado mi método favorito para hacer ondas. Yo ya les había hecho un video de métodos raros para hacer ondas sin calor y les había mostrado cómo hacerlas con una toalla y con una bata de una pijama. Pero decidí crear esto que tiene material en satín, bambas. Ustedes lo pueden hacer con lo que quieran para que sea fácil. Pero yo les quería mostrar esto porque me parece que quedan súper lindas y tienen un resultado hermoso. Cuéntenme si lo hacen, si lo prueban y qué tal les pareció. Y les voy a dejar por acá mis redes sociales, todo donde me pueden encontrar para ver fotos, videos, etc. Y nos vemos mañana en el día número 7. ¡Chao!